¿Qué tal? Bienvenidos al canal de YouTube de Radio Marca Albacete, Castilla-La Mancha. Hoy venimos a estrenar una nueva sección, Marcaje al Hombre, y en ella vamos a analizar a toda clase de futbolistas. Para empezar, es el turno de Nahuel Arroyo. Pues como ya os he comentado al inicio de este vídeo, vamos a hablar del futbolista que probablemente va a ser el primero en incorporarse a la disciplina del Albacete Balompié la temporada que viene. Estamos hablando de Nahuel Arroyo, futbolista de 25 años, procedente de la Yagostera y que juega como extremo izquierdo, aunque puede jugar también por la derecha a banda cambiada porque es zurdo. Ha desarrollado su carrera en el fútbol no profesional, en tercera división y en segunda división B, pasando por el Girona B, el Palamós, el Horta y finalmente por la Yagostera, que es donde se encontraba jugando esta temporada, y donde ha disputado 28 partidos, llegando a anotar 6 goles. Para que vosotros mismos podáis ver cómo juega este futbolista, os hemos preparado un vídeo con sus mejores jugadas y también con algunos de sus goles. Gracias por ver el vídeo. 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 Y además del vídeo que acabáis de ver, hace unos pocos días nos visitó a Marca Castelo Rafa Mainet, nuestro compañero de Radio Marca y de Diario Marca, que para quien no lo conozca es una auténtica enciclopedia en lo que se refiere a la segunda división B. Y lógicamente le preguntamos por la Yagostera, que es una auténtica enciclopedia. Y no puede jugar en la auténtica enciclopedia en la auténtica enciclopedia en la auténtica enciclopedia. Aureola Alcina, que es una auténtica enciclopedia en la auténtica enciclopedia en la auténtica enciclopedia. Y yo creo que es una auténtica enciclopedia en la auténtica enciclopedia en la auténtica enciclopedia en la auténtica enciclopedia. Muy vertical en la Yagostera. Esta temporada se está jugando mucho a salir rápido con espacio. Sin agüera rollo. Es un jugador que encaja a la perfección en ese sistema. Pues hasta aquí el vídeo de hoy No olvidéis suscribiros, darle a like si os ha gustado el vídeo Y dejadnos en los comentarios lo que os parece en Abuela Rollo Si os gusta, si no os gusta Todo lo que os surja tras verle en acción Y nosotros nos vemos en el próximo vídeo del canal de Radio Marca Albacete ¡Suscríbete al canal!